Pues buenas tardes, agradecemos la oportunidad que nos brindan para compartir con ustedes nuestra inquietud y preocupación respecto a la percepción que hoy en día prevalece en el imaginario social sobre el hacer y deber ser de la profesión del diseño gráfico, por lo que en este trabajo exponemos los motivos que consideramos deben ser tomados en cuenta para reorientar e incluso cambiar el sentido del currículum educativo. Por ello, la doctora Mercedes Portilla y su servidora Guadalupe Morales hemos trabajado con una propuesta que ponemos en la mesa de discusión y que hemos titulado Encumbrar la profesión del diseño gráfico, el diseño de un nuevo currículum para hacer frente a las exigencias del mundo actual. Hacían años del surgimiento de la Bauhaus en 1919, nos hemos percatado que el proceso de transformación en el sistema de aprendizaje del diseño en las universidades en México ha sido una práctica que se ha movido lentamente. Para ello, nos dimos a la tarea de consultar el currículum educativo de algunas de las principales instituciones que imparten la licenciatura en diseño gráfico en México. Hemos identificado en ellos que en los fundamentos curriculares de alguna manera se conservan las mismas bases conceptuales y procedimentales que dieron origen al nacimiento de la disciplina. Además de que la orientación que hacen respecto a la profesión aún no ha llegado a delinear y consolidar el quehacer profesional que debería ser el medio para posicionarlo en el mismo nivel en el que se encuentran otras disciplinas, como por ejemplo, arquitectura, medicina, química, incluso en algunas universidades han llegado a cambiarle el nombre a la licenciatura. Esta situación nos ha preocupado y por ello hemos considerado que uno de los elementos por los cuales seguimos en esta situación es que a partir de estos principios y que aún se sigan conservando, pues nos hace que la percepción siga y que la labor de las y los diseñadores sea más reconocida aún en estos tiempos como un oficio que más que como un oficio que como una profesión. Aunado a ello, existe aún la desconfianza y la interrogante en el imaginario social sobre la calidad y pertinencia del conocimiento y el saber adquirido. Y entonces, una solución podría ser el diseño de un nuevo currículum educativo que permite cambiar definitivamente su orientación profesional. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y requiere de otro tipo de profesionistas que sean reconocidos y aceptados por la sociedad, como los poseedores de conocimiento y habilidades especiales y particulares adquiridas a partir de un proceso de aprendizaje de alto nivel. Ello que les permite ejercer el conocimiento y poner además en práctica sus habilidades creativas para enfrentar las incertidumbres en un mundo complejo y entonces así poder encumbrar su profesión desde un enfoque humanista. Un dato obtenido del portal Forbes del año 2014 refiere que en México existen actualmente 232 universidades en donde se imparte la licenciatura en diseño gráfico. Bueno, han pasado ya seis años y supongo que los datos aún siguen más o menos en la misma línea. Y de ello podemos observar que son pocas las instituciones que ofrecen un plan de estudios acorde a las necesidades del mercado laboral. Estas cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad indican que la tasa de desempleo para los diseñadores es poco mayor al 1% que el promedio a nivel nacional. Por ello, nuestro estudio de caso se ha seleccionado dentro de las 332 universidades del país debido a los siguientes motivos. Retomamos el currículum de la licenciatura en diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Por qué? Porque en primer lugar es el lugar donde hemos laborado por más de 27 años y en donde nos hemos podido dar cuenta a partir de la observación desde el lugar como docentes y a la vez que nos hemos involucrado en las distintas problemáticas que se han presentado en cada proceso de reestructuración. Hemos sido también integrantes de algunos de los comités curriculares que han sido responsables de esta actividad y también porque además nuestro deseo es lograr que la profesión del diseño logre el posicionamiento que ha buscado por muchos años. Es urgente que sus egresados representen la madurez y una licenciatura bien orientada con un programa de estudios acorde a las exigencias y necesidades actuales puede ser el camino para lograr. Por ello, recurrimos al análisis del currículum en su versión 2015 y este nos ha servido para conocer cómo ha sido su proceso de transformación de manera global y su resultado ha sido un proceso de varias reestructuraciones. Le han antecedido las versiones 1987, 1993, 2000, 2003 y 2004. Son cinco ya las versiones que le preceden a esta versión 2015. Y sin embargo, nos damos cuenta que no hemos visto realmente que este plan de estudios tenga un desplazamiento importante. Cuando hicimos el análisis, en términos generales, pudimos afirmar que a más de 33 años siguen existiendo disimilitudes entre las distintas versiones. Es decir, algunas van más adelante y curiosamente versiones posteriores, pues pareciera que se regresan. Por lo tanto, no tenemos a ciencia cierta las bases como para medir cómo se han movido los objetivos y por eso es que estamos en la búsqueda de ello. Es notable entonces que la epistemología del diseño también, pues no ha tenido mucho impacto y que además tampoco se han buscado los medios para enriquecer. La invisibilidad de las estrategias didácticas encaminadas a los procesos de pensamiento crítico prevalecen y el perfil profesional no nos ha permitido encontrar la ruta para el fortalecimiento de la perfección. Y otro de los elementos que también identificamos es que se contradice un poco. Estamos intentando lograr que nuestros estudiantes desarrollen procesos de pensamiento crítico. Les estamos solicitando investigar, les planteamos diferentes formas para que sean reflexivos sobre su propio quehacer profesional. Pero llegamos al momento de la evaluación en donde pues algunos han decidido o se han ido por el camino del EGEL y por lo tanto ya no nos permite revisar realmente cuál ha sido la pertinencia de sus investigaciones. Y sobre todo rescatar en ellas la posibilidad de poder contribuir a la generación de conocimiento sobre el diseño y para el diseño y que de esta forma también se pueda ir integrando una epistemología. Debido a ello nos dimos a la tarea de situarnos desde un marco de referencia que nos permitiera lanzar una propuesta para el diseño de un nuevo plan de estudios y consideramos que el paradigma de la complejidad nos daría esa posibilidad. Fue entonces cuando recurrimos a la propuesta que hace Edgar Morán sobre el planteamiento referente a los siete saberes necesarios de la educación de futuro. Con la finalidad de trazar una perspectiva hologramática que nos permitiera incorporar los principios del pensamiento de la complejidad aplicado al campo de los saberes académicos y la transdisciplina como la guía para el diseño de un nuevo currículum educativo. Considerar una relación paradigmática suponía entonces que se debería establecer las relaciones a partir de los principios epistemológicos de la teoría de la complejidad que debería enseñarse la relación sujeto-objeto como el elemento fundamental para la construcción de la nueva realidad en la que pretendemos colocar a la disciplina del diseño. Y que nos permitiera abrir la posibilidad para reorientarla con una perspectiva diferente desde este enfoque para redefinir su objeto de conocimiento. Ya en el diálogo con Morán, la realidad educativa debe ser modificada a partir de tres aspectos. Primero, la diversidad, en donde la vida tiene multitud de formas y los colectivos deben favorecer este hecho. Al hacerlo, la creatividad y la inclusión en el aula debería tener la capacidad de generar nuevos espacios de seguridad y acompañamiento para generar las sinopsis necesarias para el desarrollo emocional y corporal, ajustándose siempre a las múltiples capacidades del ser humano. En cuanto a la autoorganización, debemos generar dinámicas que lleven al alumno a ser autónomo y responsable de las dinámicas en las que se ve implicado. Y la cooperación porque llevamos muchos años tratando de que nuestros alumnos sean autónomos y que sean responsables de su propio proceso de aprendizaje para poder generar interacciones a través, más bien entre ellos, y que juntos puedan construir una red de crecimiento común. Por ello, consideramos que los siete saberes necesarios deberían ser las categorías que nos dieran la posibilidad de realizar este análisis para generar una nueva propuesta educativa. Y fue entonces cuando, a partir de estos indicadores, que como les comentaba, consideramos como categorías, nos dimos a la tarea de analizar los fundamentos del plan de estudios y situarlos en cada una de estas categorías para presentar una propuesta. Entonces, el primero de ellos, reconocer las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, es cuando los fundamentos pedagógicos deben considerar las características plurales del ser humano. Educar la mirada se hace desde la imagen, pero no focaliza en lo que debe mirarse y desde dónde. La interrogante será cómo construir una mirada. Se debe proporcionar las herramientas para lograr y generar el propio conocimiento. ¿Cuáles son los errores intelectuales y los errores de la razón en los que se ha caído? Se centra en suponer que se tiene el dominio absoluto del conocimiento de la disciplina, y eso es lo que nos ha pasado. Hay cegueras paradigmáticas, y esto tiene que ver precisamente con estos fundamentos de la Bauhaus, que pues realmente han permeado por más de 100 años en estos planes de estudio. Otros de, el segundo principio, que es del conocimiento permanente, es en donde, en términos generales, pues la educación en el diseño debe promover la inteligencia en todas las esferas del ser humano en toda su complejidad. Una disculpa por el tiempo, voy a tener que ir avanzando. En el número tres, enseñar la condición humana, pues el diseño debe ser el medio que dé cabida a todas las formas de diversidad. El campo social debe permitir incursionar en la diversidad de lenguas, culturas y organizaciones sociales. Evitar la fragmentación de las disciplinas y participar desde ellas para la formación integral, reconociendo todas las formas de relación entre los seres humanos en el marco de respeto, compromiso, solidaridad y fraternidad. Enseñar la identidad planetaria. En la era de la conciencia, la nueva era del planeta, requiere que desde la educación se promueva la conciencia antropológica que reconoce la unidad en la diversidad. Deben introducirse en los procesos de pensamiento, la conciencia ecológica y la responsabilidad cívica, terrenal y la solidaridad para mantener vivo el planeta. Enfrentar las incertidumbres, preparar a los y a las estudiantes para poder incursionar en un mundo incierto, diseñar estrategias para que puedan navegar en océanos de incertidumbres a partir de certezas que construyan su propio conocimiento, que sea convincente y que puedan apropiarse de ellas. Alejarse de los conceptos deterministas que han marcado hasta ahora las teorías del diseño y sus enfoques. Leantear otras posibilidades a partir de las experiencias de los que han incursionado en otras áreas en donde es posible hacer la intervención del diseño y que antes hubieran sido impensable animarse a correr riesgos. Desestabilizar sus propios saberes y ponerlos en crisis para obtener nuevamente su conocimiento, pero ahora abierto a otras posibilidades. El número seis, la enseñanza de la comprensión. La evolución de los seres humanos dependerá de la relación con el otro y su comprensión. Sin conocimiento es difícil llegar a lograrlo. Por lo que se hace urgente salir del estado bárbaro de la incomprensión a la que se ha llegado hoy en día. El número siete, la ética del género humano. La educación debe orientarse en un clima de democracia que permite el respeto entre los individuos y la sociedad. Formarse en la conciencia de que los sujetos son individuos y que forman parte de una sociedad que habita en el planeta Tierra y que es el único hogar que tienen. integrar el concepto del género humano para reconocer su misión como parte de este y poder contribuir al cuidado individual, emprendiendo acciones para vivir correctamente. como pueden observar y pues una disculpa nuevamente porque por el tiempo no podemos ahondar en cada uno de ellos. Pero la idea de esta propuesta es más bien enfocarnos a la formación del ser humano. ¿Qué necesita el diseñador? El diseñador tiene que formarse primero, aprender a conocerse a sí mismo para poder relacionarse con los demás. Aprender a convivir con el entorno, con el contexto, pero sobre todo empezar a generar su propio conocimiento. Necesitamos una epistemología del diseño que se nutra precisamente con una perspectiva futura. Que les dé la posibilidad a nuestros estudiantes de enfrentar todo lo nuevo, como lo que estamos viviendo ahora. Y en este sentido, pues vendrá lo secundario, ¿no? Y lo que además no es menos importante. ¿Qué tienen que hacer? Pues aprender a aprender los principios de la disciplina, del diseño, acordes a las necesidades actuales para generar nuevos conocimientos. Aprender a hacer hasta lograr la excelencia aplicando los conocimientos adquiridos desde distintos enfoques disciplinarios que no estén fragmentados y que les permitan integrarlos para desplazar el campo de posibilidades desde otros enfoques y perspectivas. Aprender a hacer desde la disciplina con conocimiento y principios éticos, desde el aprendizaje de la comprensión del otro, orientar pensamientos positivos desde su propia complejidad para hacer frente a las incertidumbres de la nueva era y encumbrar así su profesión. Y aprender a convivir con los demás con actividades encaminadas hacia la comprensión de la diversidad humana y la aceptación de todas las formas, eliminando las creencias y los estereotipos respecto a las diferencias que han deshumanizado los procesos de relación entre los seres humanos en un mundo complejo. Pues esto es parte de la investigación y del trabajo y análisis que hemos realizado y ha sido complicado, pero estamos en este camino y nos ha dado mucho gusto presentárselos el día de hoy. Gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctora.